La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de un hombre, acusado de ser el presunto autor de la muerte con alma blanca a un nacional haitiano, hecho registrado en hora de la mañana del pasado domingo en el sector Mamatingó de San Francisco de Macorís. El detenido es Hipólito Cruz Rosario, alias El Varón, de 28 años de edad, quien reside en el citado sector. Él mismo, a su llegada al Comando Noreste de la Policía Nacional, expresó lo siguiente. No sé a qué hora se hizo eso. Yo me enteré, porque mi mamá me llamó, me dijo lo que ha acontecido. Cuando me llamó y me dijo eso, yo también parté. Dijo, Dios mío, ¿qué tal? Y dicen que fuiste tú, ¿y cómo dicen que fui yo si yo estaba en la casa de un amigo mío? Yo me fui en eso de las 10 y 30 para la casa. No sé a qué hora fue eso acontecido. Pero lo que sí, llegué de la iglesia, fui de mi mamá. Después de mi mamá fui yo un amigo mío, vimos una película de Jesucristo y de ahí fui a mi casa. Me diste toda la ropa que tenía, ropa blanca. Me puse esta y arranqué por donde era amigo mío. Cuando yo llego allá, ahí mismo me llama la doña, la esposa mía, y ya estábamos separados. Rosario, alias El Varón, está acusado por las autoridades como responsable de haber cegado la vida del nacional haitiano Jonathan Pie, alias John, de aproximadamente unos 38 años de edad, quien residía en el sector Vista del Valle. El mismo falleció degollado con arma blanca, según diagnóstico médico. Heridas que supuestamente se la ocasionó el detenido, momento en que llegara a su residencia y encontrara en la habitación a su pareja con el oxiso. NTN, Arisméndil Antigua. La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de un hombre, acusado de ser el presunto autor de la muerte con alma blanca, a un nacional haitiano, hecho registrado en hora de la mañana del pasado domingo, en el sector Mamatingó de San Francisco de Macorís. El detenido es Hipólito Cruz Rosario, alias El Varón, de 28 años de edad, quien reside en el citado sector. El mismo, a su llegada al Comando Noreste de la Policía Nacional, expresó lo siguiente. No sé a qué hora se hizo eso. Yo me enteré, porque mi mamá me llamó, me dijo lo que ha acontecido. Cuando me llamó y me dijo eso, yo también parté. Dijo, Dios mío, ¿qué tal? Y dicen que fuiste tú. ¿Y cómo dicen que fui yo si yo estaba en la casa de un amigo mío? Yo me fui en eso de las 10 y 30 para la casa. No sé a qué hora fue eso acontecido. Pero lo que sí, llegué de la iglesia, fui de mi mamá, después de mi mamá fui yo un amigo mío, vimos una película de Jesucristo, y de ahí fui a mi casa, me diste toda la ropa que tenía, ropa blanca, me puse esa y arranqué por donde era amigo mío. Cuando yo llego allá, ahí mismo me llama la doña, la esposa mía, y ya estábamos separados. Rosario, alias El Varón, está acusado por las autoridades como responsable de haber cegado la vida del nacional haitiano Jonathan Pie, alias John, de aproximadamente unos 38 años de edad, quien residía en el sector Vista del Valle. El mismo falleció degollado con arma blanca, según diagnóstico médico. Heridas que supuestamente se la ocasionó el detenido, momento en que llegara a su residencia y encontrara en la habitación a su pareja con el oxiso Ntn, Aris Mendil Antigua.